¿Qué tal mi pana? Yo soy el Sur de Muchachos, ha llegado el momento de dar nuestro once como creo que debería salir la selección Minotinto ante la Canarinha Luego de dar las distintas opciones tácticas que podía tener Fernando Bocha Batista, vamos a ver el nombre a nombre como creo que debería salir En un once que yo creo que en cierta manera ya está bastante asegurado, pero si es verdad que hay un par de posiciones donde creo que Batista podría llegar a sorprender Ojo, entonces vamos a empezar de una vez porque venimos con todo muchachos, de una vez arrancamos en el arco Donde si bien Rafa Romo la doble fecha pasada es verdad que hubo un par de jugadas, sobre todo ese gol contra Argentina Donde parecía que podía dar un poquito de más, es verdad que sigue siendo la mejor opción para la selección Minotinto en el arco Ojalá esta sea otra vez una doble fecha donde podamos decir es que Rafa Romo se sale en la portería de la selección Minotinto Vamos a seguir avanzando si quieren de una vez, sin tanta cháchara y hablamos sobre la línea defensiva Donde hay una baja muy sensible que es la de Jordan Osorio y un nombre que se ha perfilado totalmente para ocupar esa posición Más allá de la inclusión en la convocatoria de Wilker Ángel Creo que Rubén Ramírez saldrá junto a Nahuel Ferraresi en la saga central, repetimos la misma saga que en la Asunción En donde para mí, de hecho Rubén Ramírez fue el mejor de la defensa, inclusive te diría que mejor que John Aramburu Me gustó muchísimo lo de Rubén Ramírez, creo que se ha ganado la oportunidad de seguir formando parte de la escena titular Además si lo hicieron debutar en un partido de visita en la Asunción Yo creo que un partido de local con la gente arropándolo, creo que podríamos ver otro gran gran partido de Rubén Ramírez La verdad le tengo mucha confianza después de lo que demostró ante la selección paraguaya De aquí, ¿cuál sería mi mayor duda? Mi mayor duda es la de Miguel Navarro, sinceramente Recordemos que Brasil va a jugar con Sabiño por esa banda, muy probablemente Un jugador muy rápido que propone constantemente el uno contra uno Y sinceramente, yo creo que John Aramburu va a secar a Vinicius por derecha Pero me genera dudas, me sigue generando dudas Miguel Navarro Porque ya van varios análisis que me siento aquí Y digo, y vamos a ver si Miguel Navarro se levanta en su día o se levanta errático Ya saben que contra Paraguay no me gustó mucho la actuación de Miguel Navarro Entonces hay que ver cómo se presenta Navarro en este partido De todas maneras vamos a hablar sobre algunas alternativas que podrían ir por allí Seguimos avanzando porque yo creo que volvemos al tribote muchachos Volvemos al tribote en la mitad de la cancha y en este caso He decidido repetir el tribote que se utilizó ante la selección de Argentina Con la inclusión de un Tomás Rincón que creo que hizo un muy buen partido Contra la selección de Argentina y además creo que Gracias a la inclusión de Rincón contra Argentina Creo que pudimos ver al mejor Yangel Herrera O al mejor Yangel Herrera que hemos visto en la selección desde hace muchísimo tiempo Creo que la presencia de Rincón es un salvaguarda para Yangel Para que se suelte, también para que agarre confianza a la hora de hacer esas transiciones a la ofensiva Yo creo que Rincón a día de hoy sabe lo que tiene que hacer Sabe lo que el equipo necesita de él Y la verdad creo que para unos 60 minutos contra la selección brasileña Está Tomás Rincón Creo que tiene altas chances de salir titular De todas maneras es otra de las posiciones que todavía me generan dudas Vamos a hablar posteriormente de quién podría ocupar esa posición también Seguimos avanzando muchachos con la línea ofensiva Línea ofensiva que no contará con Jefferson Soteldo Muchos me lo estuvieron remarcando en mi video pasado Es verdad, Jefferson Soteldo se pierde el partido contra Brasil por acumulación de tarjetas Y esto, a decir verdad, no sé hasta qué punto sea inclusive positivo para la selección Minotinto Porque brinda la posibilidad de incluir a un Eduard Bello por la banda derecha Que es un jugador con mucho más recorrido Con mucho más... Con muchas más virtudes a nivel de marca A nivel defensivo, mucho más colaborativo Y a un Jefferson Soteldo que puede estar ocupando la banda izquierda por momentos Por momentos, sin embargo, hay que ver si decide Bocha Batista salir así realmente Ojo por allí que está la opción de John Murillo Está la opción de John Murillo de la que no se habla mucho Pero si vuelve John Murillo en esta doble fecha Yo creo que en parte es por este partido En parte es porque no sabe si realmente colocarlo a un Eduard Bello por derecha Si inclusive darle la posibilidad a Murillo Yo creo que allí va a haber un lindo duelo por ver quién termina saliendo en la alineación titular Esto es un 4-3-3 pero que fácilmente se va a convertir en un 4-4-2 Como ya lo habíamos conversado Con un Eduard Bello que va a bajar Se va a incorporar en la línea de volantes Y un Jefferson Sabarino que se va a centrar para jugar muy cercano Muy cerca de José Salomón Rondón Yo creo que ese puede ser, digamos, el automatismo Que le brinde cierta comodidad a Jefferson Sabarino Pero que también, mira, le brinde cierta estabilidad a nivel defensivo Para la selección minotinto Sin Jefferson Soteldo el 4-2-3-1 yo no lo veo No existe para mí sin Soteldo Y también porque Machis, ya lo que hemos hablado Machis no va a jugar o no debería jugar de titular ante la selección brasileña Entonces en ese sentido 4-2-3-1 queda descartado Quedamos entre un 4-3-3 o un 4-4-2 Que el 4-4-2 no lo veo tanto Porque no veo que la doble punta realmente haya servido mucho en los últimos partidos Por como se ha planteado Este va a ser un encuentro en donde Bocha Batista no va a estar dirigiendo desde el banquillo También otro que por acumulación de tarjetas Se pierde el poder dirigir este partido Y en ese sentido Yo creo que va a ser un encuentro bastante Bastante pragmático Sin demasiadas novedades Sin embargo también existen ciertas licencias en algunas posiciones que se pueden dar Sobre todo en la de lateral ¿Por qué lo digo muchachos? Porque venimos de enfrentar a una selección de Argentina En condición de local con un Alexander González Que hizo un buen partido por derecha Y un John Anamburu que la descoció por la banda izquierda Entonces esto te da un tándem muy interesante También justamente por como verá el cuerpo técnico a Miguel Navarro De todas maneras siempre que ha estado Miguel Navarro disponible Se le ha brindado la oportunidad a Navarro de estar Más allá de que haya tenido mejores o peores partidos No creo realmente que el Bocha Batista opte por esta Por esta configuración en defensa Con un Alexander que lo viene haciendo bien en Emelec Por banda derecha para secar a Vinicius Como lo hizo el año pasado en Arena Pantanal Y un John Anamburu encargado de Sabiño Personalmente veo la posibilidad bastante lejana Pero ojo por allí que también inclusive para un segundo tiempo Un recambio defensivo Un Miguel Navarro que ya Este digamos pasando trabajo Por esa banda izquierda Creo que la incorporación de un Alexander González Por la banda derecha Puede ser un buen cambio a nivel defensivo Y bueno en la mitad de la cancha por supuesto Está el ver realmente si Tomás Rincón se queda como titular O si Cristian Cáceres le termina sacando la posición Cristian Cáceres que contra Paraguay No se vio del todo mal hay que decirlo Pero en general ese doble pivot Yangel Herrera-Cristian Cáceres No fue lo que más lució contra la selección de Paraguay Claro que las condiciones eran distintas Porque no estaba José Brujo Martínez Que a día de hoy es un pilar fundamental de este medio campo Y yo creo que con Brujo Martínez Cáceres Podría inclusive verse mucho pero mucho mejor Entonces hay que ver Mira que Cáceres está teniendo muy buenos rendimientos En la liga francesa Para mí es uno de los mejores BNX Actualmente en el fútbol europeo Y yo creo que No sé El no encontrarle una posición a Cristian Cáceres A día de hoy es otro de los grandes fallos De este cuerpo técnico Se está intentando encontrar al mejor Sabarino En la selección pero yo creo que también Es importantísimo encontrar al mejor Cristian Cáceres En ese sentido yo creo que esta podría ser realmente La configuración del once Con un Cristian Cáceres en lugar de Tomás Rincón En la zona medular Y bueno yo sí creo que realmente vamos a salir Con Miguel Navarro y John Aramburu Por banda izquierda y derecha respectivamente Pero muchachos déjame saber acá abajo en los comentarios Qué opinas sobre este once Qué te ha parecido Consideras que el 4-3-3 Es el mejor esquema Para enfrentar a la selección brasileña O si ves un 4-2-3-1 Sin la presencia de Jefferson Soteldo En esa zona de volantes ofensivos Sin nada más que decir Mi pana esto ha sido todo por el video del día de hoy Un video hecho por el surdo para Red Wine Un saludo y hasta la próxima Bye